Nosotros, mirá, actualmente estamos ya con trámites legales por el hecho de nuestra marca, porque bueno, hace más o menos, para que te des una idea, en el 2021 conocimos a una pareja de chicos, que bueno, hasta ese momento no eran amigos nuestros, se llaman Gastón y Evelyn, Gastón es más conocido como el Negro Dab, ellos tienen también un sello discográfico, y bueno, actualmente están trabajando con Elevante y con Maxilbrot, ellos, bueno, durante todo el 2021, 2022, juntaban con nosotros en una quinta que tenemos, donde siempre nos juntamos los artistas, los amigos ahí de la MMFamily, ellos venían, se juntaban, pasaban tiempo con nosotros, siempre como que nos preguntaban qué significaba la MMFamily, digamos, porque el nombre está registrado así, pero no, el significado no está al público, lo sabían muy pocos amigos, bueno, le terminamos diciendo que significaba Mafia Music Family, o sea, Mafia Música Familia, y pasó un tiempo, más o menos como por el 2022, estos chicos, ¿no?, Gastón y Evelyn, se juntaban mucho con Agamón Cristian, los fines de semana, sí, bastante seguidos, o sea, era algo, digamos, como una amistad, o sea, como te juntaban con un amigo, te llamaban un fin de semana y te juntaban. Bueno, y resulta que por mayo, más o menos ya hace un año de esto, queda la casualidad que también es en el mismo mes del año pasado que se registró la Mafia Máfilia, o sea, se dio de alta el trámite en el INPI. Más o menos por mayo, en una de las juntadas, Gastón, le dice a Cristian si no lo podía invitar a Maxi, a Maxilbrother, que, bueno, juntaba su mafia con la nuestra, bueno, todo como muy así, de la jerga, digamos, y cayó a Maxilbrother, él estuvo ahí un rato, todo, para pasar, digamos, ahí la noche, y después de ahí nunca más aparecieron, nunca más, nunca más. O sea, Gastón y Evelyn, que eran personas que pasaron con nosotros hasta año nuevo, o sea, pasaron fechas, digamos, importantes, nunca más, se borraron. Y como al mes, mes y medio, empezamos a ver esto de lo de la Mafia, nuestro logo está compuesto por dos AK-47 y un guerrito de la Mafia, y empezó a salir esto de la Mafilia, primero había una versión que habían sacado el logo de un juego que se llama La Mafia, ellos habían agarrado primero de ahí, después lo reversionaron, usaron un AK-47 con la Mafilia adentro, y bueno, ya ellos después, nosotros tenemos captura de cómo fue evolucionando el logo de ellos, que hasta el último que vimos ya nos sorprendió, porque eran dos AK-47 cruzadas, un simbolito arriba, ¿no? Ya muy guay nuestro. Y bueno, nada, estuvimos, digamos, todo este tiempo sin hacer nada, porque primero nos queríamos asesorar legalmente, porque nosotros tenemos nuestra marca registrada, ya del 2020, el año pasado, por abril del año pasado, a nosotros nos concedieron el nombre, y bueno, hasta que no supiéramos bien cómo nos teníamos que encaminar legalmente, no queríamos salir a contar nada, por el hecho de que uno no sabe, por ahí sale a decir algo, y no sé, de repente ya no cambian el logo, o lo que sea, pero bueno. Y entiendo que en la denuncia que ustedes hacen, ya no es solamente en los medios, como lo están haciendo ahora, sino que ya hay una causa, digamos, o sea, ustedes lo denunciaron a tanto elegante como a su equipo en la justicia, ¿o no? Nosotros tuvimos que, digamos, denunciar elegante, a ver, hay algo que queremos aclarar, yo a Elian no lo conozco, a las únicas personas que conozco acá, te estoy diciendo, son al Negro Dab y a Evelyn, que son los productores que ahora están trabajando en conjunto con Maxil Brother y Elian, ¿está bien? Claro, pero la denuncia, yo la vi la denuncia, la denuncia es contra elegante. Cae en él, claro, cae en él porque, digamos, la mafilia está registrada a su nombre, o sea, yo tengo que denunciar a nombre de quien está registrada, si tuviese registrada, no sé, a nombre de Maxil Brother, sería Maxil Brother, si está en el Negro Dab sería el Negro Dab, pero bueno, en este caso, lamentablemente le cae a él, yo no sé si él está informado de cómo es que llegó el nombre, digamos, a la mafilia, porque tiene muchas cosas de elementos nuestros, o sea, es muy obvio que, digamos, agarraron algunas ideas, algunos conceptos, se los llevaron y formaron la mafilia. Claro, a ver, repasando un poquito, ustedes lo que están denunciando es que en el logo, tanto de la mafilia como en varios conceptos, digamos, de lo que se ve del producto, del sello discográfico de Elegante, mucho de lo que se ve fue creado por ustedes con el sello discográfico de ustedes, o sea, es prácticamente todo muy parecido, muy igual, y les pregunto. Claro, tiene la misma simbología, tiene la misma simbología, de hecho, el arma es un AK-47 y nuestras armas son dos AK-47 cruzadas. Claro. No te digo, la primera versión de lo que nosotros vimos, el logo de ellos, también había como una referencia al gorro de la mafia y es el mismo gorro que tenemos nosotros. Claro. Ha pasado que han venido personas que han visto nuestro logo, que venían a la quinta, donde hay un mural, todo, y nos decían, la mafía, y le teníamos que explicar, perdón, nosotros somos MM Family. Presta confusión y además, nosotros porque vivimos, digamos, convivimos con esas personas que después no las vimos más y de repente, bueno, es como que, qué onda, son muy iguales los logos. Y después no te vimos más, no mandaste más un mensaje, no apareciste nunca más. O sea, estuvimos en Año Nuevo, te vimos de comer, te vimos de tomar. Vinieron, hay fotos de que vinieron, estuvieron con nosotros, no es que nosotros estamos inventando un cuento de que no, estuvieron, no. Fue así y nosotros lo que pensamos es eso, que si de repente te vas, no apareces nunca más, y a los 20 días, 30 días, yo veo que hay un logo, es parecido al mío, el nombre es más o menos parecido al mío, y como que algo no me está cuadrando, o sea, te fuiste y de repente no, no sé, es como que, es muy raro, es muy raro la verdad. Es muy raro, me gustaría escuchar el descargo de Elian, que nos explique bien, escucharlo a él, a ver qué es lo que dice, porque yo creo que, digamos, en lo que es el entorno de él, de artistas y eso, yo no sé si él fue el que dijo, no, vamos a armar un sello discográfico, y pensó la idea, y le dijo, por ahí a él le fueron con ideas, con cosas que eran muy similares a la nuestra, y lo crearon, a lo que voy. Sebastián, contame un poco tu reacción, la reacción de ustedes, cuando vieron por primera vez que Elegante había hecho un sello discográfico con su equipo, que era muy parecido al que crearon ustedes antes, obviamente, contame cómo fue esa primera reacción, porque me imagino que han estado más enojados que los que están ahora, ¿no? Bueno, mirá, acá somos tres personas, digamos, los que dirigimos la batuta de la M&M Family, y cada uno como que tenía un pensamiento diferente, o sea, todos nos dimos cuenta, a mí sí, qué era, pero por ejemplo, yo no quería salir a decir nada, porque la verdad que uno recién está arrancando, cuesta, es todo independiente, vos estás metiendo tiempo, plata, apostás a todo, y que de repente salga alguien que por ahí ya está pegado, todo, y que tenga simbología tuya, es como que no querés salir con un poco de miedo a decir las cosas, porque qué van a pensar, no, vos te querés enganchar de ese que ya está pegado, pero bueno, después nos empezamos a asesorar legalmente, y la verdad que estamos en nuestro derecho de salir a reclamar nuestra marca, que para eso la registramos, la creamos, y nos tomamos un montón de tiempo pensarla y darle forma, transmitir los valores de nuestra marca, todo, la verdad es que te decepciona un poco, se decepciona un poco porque con toda la gente que lo rodea, que ellos tienen la posibilidad por ahí de crear algo, de tener la banca, todo, que de repente es como que te sacan una parte de vos, porque nosotros lo vivimos día a día, acá dedicamos un montón de tiempo, hay gente todos los días en el estudio, hay tres productores, ocho artistas, es como que esto es nuestro y es lo que queremos mostrarle al mundo, y que alguien así de repente tenga cosas muy similares a las tuyas, que encima son dos cosas totalmente diferentes, porque nosotros no hacemos ese género, hacemos otra música, hacemos trap, rap, reggaetón, hacemos de todo, pero justamente RKT no hacemos, no trabajamos y bueno, presta un poco para la cultura. Cuando ven lo que pasa, y esto que decías del trabajo, de pensar durante tanto tiempo algo, y de pronto lo ves de manera similar en otro músico, y encima en el músico que es más escuchado, y todo lo que yo recién decía, ¿sienten que de alguna manera se cagó en el trabajo de ustedes? Y la verdad que sí, un poco sí, porque es así, o sea, acá me está diciendo Cristian que quizás él no sabe, y puede ser que él lo sepa y que esto venga de otro lado y que le hayan ido con la idea, la verdad que yo eso no lo puedo afirmar ni negar, porque no sé cómo fue la versión de ellos, de cómo llegó la mafilia. Yo lo que te puedo contar es de nuestra parte que nada, esa gente se relacionaba con nosotros, y después de un tiempo nada, apareció algo muy parecido, la verdad que sí, un poco de bronca te da, pero bueno, para algo uno hizo todo el proceso, y antes de iniciar esto de la MM Family, te informás, y te informás que es una marca, y te informás cómo se registra un tema, cómo se registra en Sadaí, que entonces todas esas cosas nos sirvieron para estar protegidos el día de hoy, poder salir a reclamar diciendo, che loco, yo tengo una marca que la registré, y es muy parecida a esa, y bueno, a ver qué es lo que está pasando. Claro, ustedes deben sentirse decepcionados, imagino que también deben sentirse un poco estafados, porque ustedes seguramente le pusieron mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha cabeza al logo del sello discográfico de ustedes, con los distintos componentes que puede tener y elementos un logo, y de repente verlo en el artista por ahí, uno de los más populares de la Argentina, deben sentirse de esa manera, ¿no?, estafados, Sebastián. Y un poco sí, a ver, no sé si sentirme estafado, Juan, porque digamos, por un lado, digamos, me siento honrado de que las cosas que estamos haciendo algo bien tienen, ¿no?, porque si no nadie las usaría de referencia, si fuese algo que no llama la atención o lo que sea, lo dejarían ahí de lado, entonces, algo bien estamos haciendo, pero bueno, qué sé yo. Perfecto. La denuncia, o lo que dice la carátula, ¿qué es? ¿Estafa? ¿Esplaje o qué es? Sí, es infringimiento por copyright de la marca. Ajá, ok. Bueno.